Esta es mi tierra argentina No te detengas jamás Bandera celeste y blanca Que por siempre ondularás Argentina, tierra mía Cada vez te quiero más Esta es mi tierra, esta es mi tierra Esta es mi tierra argentina Siempre adelante, bendita patria querida Me entrevero con los criollos Lo mismo con el pueblero No me fijo en la pobreza Igual que le sobra el dinero No desprecies nuestro canto Si te ofrecen canto nuevo Yo parido en nuestra tierra Mira lo que hay acá adentro No te desnudes muchacho Pa' comprarte trajes nuevos Si el blanco está en la pureza Y el celeste está en el cielo Los colores de mi patria Empezás a sentirlo adentro Unos cantando y bailando Otros con malampos nuevos Otros con malampos nuevos Y un paisano de a caballo Esa es la patria que quiero Volver, volver pensando hacia atrás No es retroceder al tiempo Es darle lugar al gaucho Esa, esa es la patria que quiero 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 Esa es la patria que quiero